Tú eres nuestro rey, el santo de Israel Habita sobre ti nuestro socorro Padre eres tú, también mi Dios El más excelso de los reyes de la tierra Por eso te adoro Su trono es como el sol Delante de mí Y firme así será Como la luna es Como un testigo fiel Será en el cielo Refugio de mi ser Mi roca donde allí es Consuelo En él está confiado nuestro corazón Debajo de sus alas seguro estaré Nos liberará del azul Del cazador En este mundo no hay Amor como el de Dios Eterno Tú eres el sustento de mi ser Tú eres la largura de mis días Tú eres el bendito de Israel Tú eres por quien clama el alma mía Y su trono es como el sol Delante de mí Y firme así será Como la luna es Como un testigo fiel Será en el cielo Refugio de mi ser Mi roca donde allí es Consuelo En él está confiado nuestro corazón Debajo de sus alas seguro estaré Nos liberará del azul Del cazador En este mundo no hay Amor como el de Dios Eterno 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 Eterno